Imprudente Lleno de dificultades En el mundo salvaje, cada animal tiene su comida favorita. Los osos no son una excepción. Mira hasta el final del video para presenciar el momento en que un oso trepa a un árbol para robar miel de un enjambre de abejas feroces. ¿Por qué a muchos animales salvajes les encanta la miel? ¿Sabías que lo favorito de los tejones de miel es la miel? Incluso a los babuinos les gusta ese dulce néctar. Y no sorprende que a los osos también les gusta la miel. Pero, conseguir miel no es tarea fácil. Se enfrentaron a un ataque de miles de abejas. Osos vs. abejas Por lo general, las abejas construyen nidos en los árboles. Y para conseguir miel, los osos perezosos necesitan trepar a los árboles. El olor a miel atrajo a este oso aquí. Sin embargo, para conseguir la miel, este oso debe enfrentarse a la sólida fuerza de defensa que hay aquí. Esta vez, ganaron las abejas. Debido a que fue atacado por muchas abejas, luego de destruir el nido, el oso decidió irse. Un árbol caído contiene un nido de abejas que lleva amor. Quizás, este oso de nueve meses nunca se haya topado con una abeja. Y, a veces, conseguir comida todos los días, puede ser un proceso doloroso. Sin embargo, su madre osa, más experimentada, lo intenta y se prueba la técnica. Rompió con éxito la colmena. La miel aporta azúcar y proteínas de las larvas de abeja. Estos dos osos están intentando activamente entrar en la colmena. Muchas veces, me picaron las abejas como advertencia. A pesar de los dolorosos ataques de las abejas, estos dos osos todavía no tienen intención de darse por vencidos. Después de muchas horas de esfuerzo, finalmente, entraron en la colmena. Nada puede detener el hambre de este oso negro. Finalmente, la dulce recompensa para el oso es la miel de las abejas. Mira cómo este oso saborea con alegría un dulce especial. La miel. Osos versus tigres. En la naturaleza, los tigres son carnívoros y cazan presas de tamaño mediano a grande. Sobrevivir en la naturaleza requiere excelentes habilidades de caza. Después de someter con éxito a un jabalí, el tigre arrastra a su presa para ocultar el olor a sangre antes de que otros depredadores se unan a su grupo. Los hábitos de caza de los tigres hacen que muchos animales más pequeños, como los jabalíes, los ciervos, los ocesnos y los conejos, sean temerosos. Además, este gran felino puede consumir hasta 30 kilogramos de carne al día. El objetivo del tigre es un animal con colmillos afilados, por lo que será un gran desafío para él. Pero no desaprovecha esta rara oportunidad. Rápidamente derriba a su presa. Sobrevivir en la naturaleza requiere grandes habilidades de caza. Después de conseguir comida, el tigre arrastra a su presa para ocultar el olor a sangre antes de que otros depredadores se unan al grupo. ¿Has visto alguna vez la asombrosa interacción entre el rey de la selva y un oso? Todo estaba en paz hasta que estos grandes felinos vinieron tras la comida del oso perezoso. Parece derecho para dar una advertencia. El joven tigre asustado no tuvo más remedio que retirarse. En la naturaleza, a los tigres les gustan especialmente los ungulados como los osos. ¿Podrá derrotar a un oso perezoso en esta cacería? Pero un oso solitario no es rival para una manada de tigres. Rápidamente, la víctima es derrotada. Una feroz batalla entre el rey de la selva y un oso perezoso. Al darse cuenta de que lo estaban siguiendo, el oso perezoso no tuvo miedo e inmediatamente corrió hacia el depredador. Pero no funciona con esta persona peligrosa. Pero no funciona con esta persona peligrosa. Incapaz de convertirse en el almuerzo del tigre hambriento, el oso perezoso se defiende. El asesino tuvo que rendirse. En este mundo peligroso, las madres siempre hacen todo lo posible para proteger a sus hijos. Decide con el rey del bosque. Doloroso. Pero no te rindas. Su determinación y tenacidad se han ganado el respeto del señor de la selva. El oso negro planteó atacar a los dos cachorros de tigre. En ese momento, dos tigres adultos emergieron del denso follaje y lo enfrentaron. Cara a cara. Los dos grandes felinos obligaron al oso a retroceder. Empujado al agua, el oso negro tuvo que soportar poderosos ataques de dos tigres adultos. Después de resistirse sin éxito, el oso rápidamente se dio vuelta y escapó. El tigre hambriento trepó a un árbol para atacar a un oso perezoso. Sin embargo, inesperadamente, el oponente gruñó y amenazó, haciendo que el señor de la selva huyera asustado. Oso versus lobo. Muy a menudo, los lobos localizan a sus presas por el olor. Cuando una brisa lleva el olor de su presa, los lobos se mantienen alerta, con los ojos, oídos y narices dirigidos hacia su objetivo. La presencia de un depredador asusta a la presa. Sin embargo, es posible que los lobos nunca puedan atrapar a los renos que corren a máxima velocidad. Pero, los cazadores inteligentes tendrán sus propias tácticas. Un plan excelente. Se puede decir que los lobos son muy inteligentes y su método de caza también incluye la observación de su entorno. Después de descubrir al depredador, la manada de alces se escapó. Reacciones relámpago y reflejos impecables permiten a los lobos aprovechar las características del terreno. Atrapó con éxito un alce. El invierno es la época en que la mayoría de los animales luchan por sobrevivir. Sin embargo, ese es también el momento en que los lobos grises van a cazar. Se acercaron a una manada de ciervos y atacaron a un pequeño ciervo. Sin embargo, estos lobos tienen que encontrar comida y competir con el rey aquí, el oso grizzly norteamericano. Este oso pesa más de 300 kilogramos y tiene garras de 10 centímetros de largo. Puede aplastar a un lobo con su propio peso. Una apuesta arriesgada. El lobo necesita carne para sobrevivir. Arriesga su vida por comida. Tres lobos se apresuraron a robarle comida al oso. Un movimiento audaz. Sin embargo, con su inteligente estrategia, los tres lobos lograron conseguir comida de los dos osos. Invierno, en el Parque Nacional de Yellowstone, se están sucediendo escenas asombrosas. Un oso adulto busca comida en la nieve. Estaba rodeado por una corporación de lobos. Manteniéndose firme, no tenía intención de compartir su presa con los lobos hambrientos. A pesar de su gran número, frente a este hombre feroz, los lobos no pudieron hacer más que quedarse quietos y mirar. Cuando trabajan en grupo, los lobos adultos siempre saben cómo cansar a sus presas. Rodea y ataca a la madre y a la cría de Alce. Una madre grande y torpe. Hizo todo lo posible para proteger a su bebé, recién nacido, lejos de personas peligrosas. Pero no puede. Fue triste presenciar esta escena. La madre no tenía ninguna posibilidad contra los astutos lobos. En este vasto territorio de 2.500 metros de ancho y 50 kilómetros de largo, pertenece al dominio de los lobos. Los siervos que viven en este valle deben aprender a sobrevivir frente a estos depredadores hambrientos. Los cazadores persiguen implacablemente a las manadas de siervos. Con tácticas de caza inteligentes, rápidamente disfrutan de una comida abundante. La comida es escasa, lo que obliga a los lobos a viajar constantemente hasta 50 kilómetros del día. Frente a ellos hay una manada de alces, cada uno de los cuales pesa hasta 300 kilogramos, que será una excelente comida para esta manada de lobos hambrientos. La caza siempre conlleva el riesgo de ser apuñalado por un casco o de tener cuernos. Los ungulados con patas largas se mueven fácilmente por zonas difíciles. Pero, la fuerza de los lobos radica en sus tácticas efectivas y su increíble resistencia. Usan su ventaja para apuntar al hocico y las patas del alce. Los herbívoros luchan ferozmente por encontrar algunos parches de hierba. Los alces se vuelven vulnerables en invierno. Pero los depredadores se vuelven más fuertes. Los lobos grises forman un formidable ejército de temibles cazadores. Son ágiles, audaces y muy adaptables a la vida en las laderas rocosas de las montañas. Prey busca refugio en el gélido río La Mar, donde la manada de lobos no puede entrar. Luego, un líder señala que les espera otra cena. Capturan un caribú de bosque débil con una manada tan grande como esta. Deben cazar con éxito todos los días. Bear vs Mountain Lion This young mountain lion has left its home and is hunting, trying to establish its territory. It has never encountered a black bear before, and sits quietly observing a moving object with fur. It quickly approaches to get a closer look to determine if it's prey or a predator. This could be a deadly mistake born of either fear or curiosity. This bear is not easily threatened. There are some signs of intimidation, but nothing serious. A few seconds later, the mountain lion pounces on the bear in the attack. Ultimately, the mountain lion lies before its opponent like a playful kitten. But the fear will not last long. The mountain lion must fight to protect his life against the huge enemy. As can be seen, it is difficult to distinguish the winning and losing race between the two opponents. The Lion King was angry. With similar size, a lion with slightly higher fighting ability than accumulated experience. The black bear and the lion rushed at each other to the horror of the cameraman. And in the end, the black bear had to run away. A small black bear, smaller than a brown bear, tried to climb a tree to escape. But the mountain lion wouldn't allow it. The fall from above made the black bear angry and fiercely attacked by biting and tearing it apart. Someone who once intended to run away has now become a strong warrior. One of the toughest animals in legend is the mountain lion. A fearless warrior that fears no danger even when facing a mighty North American grizzly bear. The mother mountain lion is leading her cubs to a safe place in preparation for battle. Both sides can hear loud growls as they try to demonstrate their strength. Both sides are putting forth their best efforts to show their power. Unable to secure their prey, the grizzly bear is forced to retreat. Bear versus Wolf. Winter is the time when most animals struggle to survive. However, it's also the time when grey wolves go hunting. They close in on a deer herd and attack a young deer. These wolves must both hunt for food and contend with the king of this territory, the grizzly bear. This bear weighs more than 300 kilograms and has 10 centimeter long claws capable of crushing a wolf. A risky bet. Wolves need meat to survive, risking their lives for food. Three wolves rushed in to steal food from two bears. A bold move. A bold move. The three wolves' strategic maneuvers help them get food from the two bears successfully. Wolves often locate prey by scent. When a gust of wind carries the scent of prey, the wolves will be alert, directing their eyes, ears, and nose towards the target. The presence of a predator frightens the moose. Wolves may never catch up with the reindeer when they run at full speed. Clever hunters will try to separate the swarm, or isolate one or two prey from the swarm. A great plan. Killing an adult bull is a risky business for these wolves. But they have been hunting for thousands of years. The wolves began their strategy. In winter, the thick snow layer will make the bison quickly get tired when running. The prey runs in many directions to reduce the hunting efficiency of bloodthirsty wolves. Then a bison was restrained by wolves. The ill-fated animal becomes food for the lone predator. Bear versus bear. Bear versus bear. North American grizzly bears are a species that can weigh up to 1.2 tons, and stand 2.4 meters tall on two legs. They are a violent species that can make others tremble in fear. Their roars demonstrate authority. Attack. Grizzly bears are particularly dangerous, with the bite force measured at over 8 megapascals. 1,160 psi, 1,200 pounds. In this battle, who will ultimately prove to be the strongest? A great moment is unfolding, the dramatic clash between two cubs. The brown bear was enjoying a free meal when suddenly another stranger appeared. Don't want to share. It emits menacing sounds. After a struggle, the brown bear did not hesitate to unleash a rage. Who will have a monopoly on food? One of the causes of conflicts is competition for food. In Katmai National Park, a family of bears gathered to feast on a whale carcass. The intruder approached aggressively and attacked the mother bear. The male bear rushed out to protect his offspring and the cub. The intruder has learned a valuable lesson. The natural world is beautiful, but it contains many dangers. A mother bear and her cubs are enjoying a peaceful time in their new home. But an intruder appeared. The sudden appearance of the black bear startled the mother bear. She aggressively roared as a warning. A mother bear will do anything to protect her cubs. A little bear died. What will happen to this poor little bear? The attack by an adult bear has left the child in such a state. The body is frail. One front leg is severely injured. Currently it is being treated and cared for in a conservation area sponsored by IAR. Hopefully the little bear will soon be able to return to the wild. The camera of a private feeding station in Transylvania captured a thrilling moment. A mother bear and her cub filled their empty stomachs when a more prominent male bear entered the area. He aggressively chased the mother and cub bear, wanting to take all the food himself. Ultimately, the two mother and cub bears had to retreat to ensure their safety. The tiger's target is a sharp-tusked animal, which will be a big challenge for it. But it doesn't miss this rare opportunity. It quickly takes down the prey. Surviving in nature requires many excellent hunting skills. After successfully obtaining food, the tiger drags the prey away to hide the scent of blood before other predators join the feast. A group of wild boars is foraging in the snow, while a hungry tiger nearby starts to hunt, targeting its prey. Then it charges toward a wild boar that is busy eating. A struggle ensues. The wild boar goes on a crazed counter-attack, continuously delivering powerful blows to the predator. Will the hungry tiger escape from the wild boar? At the height of the dry season, deer start feeding, and they have monkey allies. With their keen eyesight and perched high in the trees, they can observe the surroundings of the forest. These monkeys are always on high alert for any sign of predators. But in a forest rife with distractions, it's nearly impossible to tell the extent of the danger. The deer are still grazing. The hungry tiger skillfully approaches its prey. The monkeys detect danger and alarm all animals. The deer ran frantically, and this time they manage to escape the hungry hunter. The hunting habits of tigers make a series of smaller animals, such as wild boars, deer, bear cubs, and rabbits, terrified. This time it aimed at a herd of deer. Reach your prey by hiding. With just one decisive pounce, it successfully knocks down its prey. Then pull the food back to the cubs. This tiger king was offended by the crocodile. The underwater killer stole one of his sambar deer. The tiger is very angry, but it seems the crocodile doesn't care about him. Have you ever heard of the law of the jungle? This predator is reluctant to retreat, but it does not give up its prey easily. After observing, the tiger had to swim to the river. He quickly took his meal. Aquí, nos enorgullece presentar a nuestro talentoso equipo. Detrás de cada video cautivador se encuentra nuestro grupo. Escritor de contenidos, pasión y conocimiento. Apasionado y lleno de amor por el mundo animal. Nuestro escritor de contenidos te brindará información emocionante y precisa sobre las peleas intensas. Editor, elegancia y profesionalismo. Nuestro editor no solo es un experto en la edición de videos, sino también un artista técnico, asegurando que tendrás una experiencia de visualización suave y atractiva. Sobre el canal de peleas de animales. Somos un lugar de intercambio y compartimos la pasión por las peleas de animales. Únete a nosotros para explorar peleas intensas y conmovedoras historias del mundo animal.